Música Aquí estamos envuelta, queremos que ustedes vean una historia que para mi es increíble, me sorprendí mucho cuando vi las imágenes y queremos que ustedes las vean. Como estudian algunos universitarios en la Academia, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la Primada de América, vean ustedes esto. Teófila Rosy, estudiante de medicina, nunca imaginó que iniciar sus estudios universitarios conllevaría un cambio tan drástico. Llegar desde tu casa, donde a veces tú tienes que hacer, vamos a decir, vienes cansada, que a veces uno tiene familia, a venir a sentarse aquí en una piedra es bien difícil. De su lado, el maestro de historia José Ulises Rutiner, dice que a pesar del remozamiento, temen ocupar las aulas que se acondicionaron. Pero lo que yo temo es que el problema principal que era de la zapata no se resuelva, porque ahora es arriba que se está trabajando. Indicó que los maestros tienen que ingeniárselas para que los estudiantes reciban la docencia. Ellos no tienen la culpa, primero a ellos le cobraron por el semestre. Asimismo, Carmen Castro, quien imparte filosofías, afirmó que esta situación ha afectado su salud. Estoy muy manchada con los rayos del sol, pues son clases de tres horas y casi todas me tocan aquí debajo de una mata. Cabe destacar que los trabajos de remozamiento de la Facultad de Humanidades continúan paralizados, pese a que el rector Iván Grullón aseguró que este miércoles serían reanudados. Recientemente, en estos días, vi al rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo decir que incluso iban a tener aulas extras, que estaban tratando de recuperar los espacios. Yo quiero que el director recupere esas imágenes para que veamos cómo están estudiando esos jóvenes que estudian medicina, en ese caso la profesora que está mostrando las lesiones que tiene en la piel, tres horas al sol, pues decía el rector que hablen con él o con el vicerrector los profesores, o sea, que responsabilidad de los profesores, y que habían conseguido unas aulas en el colegio Lasalle a partir de las 4.30 de la tarde. Esa es una imagen que no debería darse en ningún sitio. Nosotros la veíamos a veces fotografías de escuelas primarias que han desaparecido un poco más después que se están construyendo las escuelas, pero son increíbles en plena Universidad Autónoma de Santo Domingo. Ahí no se ha hecho un trabajo organizativo, yo no sé qué fue lo que pasó, qué es el lío que tiene, cuál es el problema que tiene este rector, pero obviamente algo no está funcionando en la UAS. El rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Iván Grullón, ese señor llevaba 100 años aspirando a la rectoría de la universidad, y en cada campaña decía que su experiencia en la universidad le daba el aval para hacer la mejor gestión. Y miren ustedes, eso era Facultad de Humanidades. ¿Qué pasa con la Facultad de Humanidades? Tiene problemas, vicios de construcción, o deterioro, y la universidad autónoma, como si nada hubiese pasado, inscribió a todos los estudiantes, todas las secciones, y entonces comenzó a tumbar. Comenzó a tumbar, y entonces, ¿dónde van? O sea, ahí se ve la capacidad que hay en esa rectoría, en esa dirección de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Usted, y después, decide que, bueno, que hablen conmigo, que hablen conmigo, usted es el rector, usted ve lo que está pasando ahí, y usted dice que hablen conmigo, o que hablen con el vicerrector. Oiga, eso, lo que pasa aquí con la Universidad Autónoma de Santo Domingo es una evidencia clara del caos que tiene este país. Aquí no hay absolutamente ningún tipo de dirección en nada, en nada. Miren cómo va el Congreso, miren cómo se quería aprobar esa ley de partidos políticos, miren cómo se anda en las calles dominicanas, como chivos sin ley, como burros. Aquí, miren cómo la gente se ubica, construye una carretera nueva, y a poquitos ratos está la gente metida con una casucha en el medio de la carretera, vendiendo todo al lado, y matan cuatro, y después, o al lado del río, ahí se construye, se va en el medio del río, ustedes vieron lo que pasó en Santiago recientemente, un grupo de gente que se metió en el medio del río Yaque, en esa parte que estaba seca, y cuando el ayuntamiento dice que hay que evaluar, a mí hay que darme una casa, y cerca, y buena, aquí. Se mete todo el mundo ahí, lo dejan que se meta, porque son unos politiquitos baratos, son baratos, que de eso es que viven, de ese laborantismo. Entonces, la universidad, la universidad tiene no sé cuántos años, la universidad del Estado, pidiendo presupuesto, 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 yo quiero presupuesto, yo quiero presupuesto, nunca nadie ha logrado que se sienten en la universidad, a ver para qué es la universidad. La universidad del Estado, la que paga el pueblo, es la única universidad donde un hombre del pueblo, pobre, puede ir a hacerse profesional, la universidad privada es privativa, aquí, son universidades que hay que tener dinero. Entonces, ¿cuál debe ser el rol de la universidad? Lo primero es que a la universidad no puede entrar todo el que quiera, si usted es un individuo que no tiene calidad, usted va a durar 10 años en la universidad, usted no puede ir ahí. Primero, las carreras que hay que estimular en la universidad, son carreras de acuerdo a la necesidad del Estado, del pueblo, y después, el dinero de la universidad tiene que invertirse en las cosas importantes, en la investigación. La gente que está saliendo de ahí, de la universidad, en su mayoría, es agrafa. Agrafo significa que no sabe leer y escribir, no sabe escribir. Y salen con título de licenciado, de cosas de esas. ¿Y hasta cuándo? Y miren ustedes, miren ustedes, como dice esa joven, bueno, uno viene de su casa cansado porque tiene muchas cosas que hacer, y entonces aquí tiene que sentarse en una piedra. Vamos a seguir pendiente de lo que ocurre en la universidad autónoma. Solo decirles que México-Mentana ha quedado detenido, parece que lo van a conocer medidas de coerción. El doctor Oscar Polanco, ginecólogo, el que hizo las cirugías en IDIAMED, la clínica estética de Santiago, donde murieron dos mujeres, hace un rato. Fue al Ministerio Público para interrogatorios, y queda detenido, eso provisionalmente. Tiene un plazo de 24 horas para presentar cargos, así que ya ustedes saben. Nos despedimos por este día, señor Zapete, mañana es viernes. Hasta mañana. Así es, hasta mañana. Pásenla bien, hasta mañana.